Hola, te doy la bienvenida a una nueva sesión, yo soy Luis E, te saludo y en este video vamos a estudiar algo que te va a permitir hacer que un hombre que se fue regrese a tu lado vamos a estudiar exactamente qué es eso que hace que él sienta interés de regresar y qué es lo que puedes hacer en este momento en caso de que tu hombre se haya ido y que quieras que él regrese a ti si esto te interesa, mira este video Bien, hay una característica que hace que todo hombre sienta que es mejor regresar por una mujer y esa característica la debe poseer esa mujer, la debe reflejar en cierto momento, justo después de que terminaron obviamente que es algo que requiere de tiempo y muchas veces no será algo tan evidente para él descubrir que tú ya posees esa característica se trata de algo que le hace sentir a él que tú ya estás preparada y que si él no regresa a tu lado entonces se va a perder para siempre así que qué es esto que debes hacer esa característica es algo que hace que tan pronto como él sienta que la posees inmediatamente se dispara en él un mecanismo que lo obliga a llamarte, a invitarte a salir esa característica es la paz interior la paz interior es lo que hace que tu hombre te busque de nuevo ¿y cómo proyectas esto? hay muchas formas de proyectarlo obviamente que justo después de que hay una ruptura tu hombre siente que no posees esa paz interior porque si él fue el que te ha manifestado que no quiso estar a tu lado él lo hizo exactamente por eso porque sintió que algo no estaba bien dentro de ti sintió que no estabas feliz, que no estabas tranquila entonces por eso fue que se alejó ahora para que él vuelva a sentir que tú ya posees esa paz interior necesitas comenzar a expresarlo a través de la fotografía sí, yo sé, muchas chicas me han dicho que la fotografía no es lo único pero hey, es algo importante así que también lo tenemos que mencionar la fotografía es algo que te permite expresar esa paz interna que ya posees ahora, esto no necesariamente lo tienes que hacer publicando fotos todos los días porque para algunas chicas no es tan fácil publicar fotos todos los días es algo normal pero es bueno que tengas una buena foto de perfil debes tener una foto de perfil que se convierta en tu avatar una foto de perfil trabaja para ti constantemente y es una foto en la cual tú expresas esa paz interior que ya posees ahora, si él te bloqueó porque tal vez terminaron muy mal tal vez él se alejó de ti y decidió que no quería volver a saber de ti entonces se bloqueó de todas las redes no hay ningún problema esa foto de perfil es una foto que él podrá ver la próxima vez que él te busque porque yo te puedo asegurar que después de pasado un tiempo de no contacto él te va a buscar en las redes para ver cómo estás y si tienes esa buena foto de perfil en la cual ya posees esa paz interior entonces vas a estar un paso más cerca de recuperar su interés entonces, ¿cómo vamos a hacer esa foto? esa foto debe cumplir una característica también que es que la luz sea tenue eso es lo más importante si te tomas una foto en la cual hay mucha oscuridad alrededor la luz no te da de la manera correcta entonces se va a ver pixelada ahora, si la luz es muy potente y te da de frente entonces también eso va a hacer que se vea como quemada la foto lo cual tampoco es agradable entonces la recomendación es que la foto te la puedas tomar en un lugar que sea adentro donde la luz ya sea tenue que puede ser en cualquier lugar, honestamente no tiene que ser un lugar fascinante puede ser cualquier lugar que la luz sea tenue o si es afuera entonces debes asegurarte de que sea en medio del atardecer porque es la hora mágica en la cual la luz es tenue y tú te vas a ver bien ahora, algo que también tienes que tener en cuenta es que la persona a la cual le pides que te tome la foto debe ser alguien de confianza alguien que de verdad quiera que a ti te vaya muy bien porque esa persona a través de la manera en que te toma la foto expresa que tanto quiere que tú crezcas es así de simple una persona que realmente te desea el bien no reniega por el hecho de que tú le digas que te tome más fotos entonces necesitas tener la confianza para decirle a esa persona oye mira, quiero que me tomes la foto de esta manera quiero que me tomes más fotos quiero que la tomes de manera vertical para que yo salga completa y eso te va a ayudar obviamente también es bueno que estés bien vestida y todo eso pues que no lo vamos a mencionar aquí más pero es bueno que tengas en cuenta que la apariencia es muy importante para esa foto ahora lo más importante es que reflejes que hay paz en tu mirada que puedes mirar al lente con tranquilidad eso va a generar un ambiente que va a facilitar que él sienta que ya estás preparada y eso es lo que hace que un hombre sienta interés por ti otra vez es lo que hace que él te busque y por eso es que yo lo recomiendo tanto bueno y cómo llegas a esa paz interior porque es que sí es fácil reflejarlo en las fotos cuando descubres este conocimiento de la fotografía pero para que puedas llegar a esto necesitas recuperar tu poder necesitas empezar a hacer cosas que te hagan sentir bien debes ir al spa debes irte de viaje tal vez esa es una buena recomendación que hagas un paseo para que redescubras tu nuevo poder entonces ese renacer que vas a estar teniendo a través de hacer cosas que te hacen sentir bien es algo que te va a ayudar a estar en control nuevamente y que sea posible que tu hombre lo presienta el hombre que estuvo a tu lado aún siente interés por ti muy en el fondo lo que pasa es que tal vez cometiste ciertos errores que hicieron que se perdiera esa magia y bueno sí de hecho tú no tienes que ser una mujer perfecta pero mientras menos errores cometas mejor será para ti así es como funciona el mundo y es lo que hace que que el éxito llegue a tu vida cuando no cometes errores eso facilita que las cosas funcionen lo mismo ocurre para los hombres cuando yo comencé dando consejos sobre estos temas lo hice inicialmente para hombres solamente y una de las cosas en las cuales trabajábamos inicialmente era en los errores cuáles son los errores que no debes cometer porque es algo básico es muy importante entonces se les decía mira no alardees cuando estás con una chica porque eso es un error a las mujeres no les gustan los hombres que alardean y muchas otras cosas que al corregirlas aumentaban el valor del hombre y tenía más éxito te lo digo porque aquí me llegó un comentario dice pero es que si lo hacen solo por un error imagínate todo lo que las mujeres les hemos perdonado hay hombres que actúan con tanta inflexibilidad pero cuando ellos lo hacen uno tiene que perdonarles todo con todo respeto pero no comparto esto de no cometer errores somos seres humanos y tarde o temprano esto puede pasar tanto en él como en mí si mira nosotros somos conscientes de que nadie es perfecto todos todos los que hacemos parte de este movimiento y todas las chicas que me siguen y todos los movimientos que tenemos de marketing de ventas de oratoria y de seducción los errores te llevan al fracaso un error es un obstáculo que no te permite alcanzar el objetivo y los errores se cometen en el amor en los negocios en todos se cometen errores por esa razón es bueno saber cuáles son los errores primero porque aunque no seas perfecta y lo más probable es que cometas errores eliminar ciertos errores va a facilitar que las cosas te funcionen entonces cuando yo hablo aquí yo digo las cosas porque quiero que a mis seguidores les vaya bien yo quiero que a ti que haces parte de ese movimiento te vaya muy bien en todo porque así crecemos todos a medida que tienes éxito vamos creciendo todos entonces esa es la recomendación que vayas eliminando los errores tan pronto como elimines ese error que no sabemos cuál sea en ese momento que pueden ser muchos tal vez le hacías muchos reproches hiciste cosas que simplemente no facilitaron que él permaneciera interesado en ti entonces lo que vas a hacer es que vas a descubrir cuáles son esos errores para que la próxima vez que estés a su lado no los cometas y no sigas cayendo en lo mismo una y otra vez sino que esta vez las cosas se funcionen entonces vamos a analizar cuáles son esos errores ya sabes la importancia de proyectar esa paz a través de las fotos sobre todo recuperar esa paz interna recuperar ese poder para que lo puedas expresar y que la próxima vez que tengas la oportunidad porque él te va a buscar después de un tiempo de no contacto entonces va a ser mucho más fácil que él quiera estar a tu lado y si quieres descubrir cuáles son estos errores entonces aquí en la descripción de este video vas a encontrar el enlace de nuestro sitio web en el cual podrás descargar absolutamente gratis un reporte en el cual se describen cuáles son estos errores y así sabrás qué es lo que no debes hacer para comenzar así que bueno déjame tu comentario suscríbete si no lo has hecho haz clic en me gusta un saludo nos vemos en un próximo video Chau Chau